Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y una nueva jornada de la NBA, una jornada que sucedió inmediatamente después de terminarse ese periodo de traspasos, un periodo de traspasos donde los Lakers no se han movido, donde ha habido grandes sorpresas como ese trade, ese traspaso de D'Angelo Russell que le mandaba de Golden State Warriors a Minnesota Timberwolves, esa sorpresa de André Dramon y ese movimiento totalmente justificado y muy bueno, por cierto, de Los Ángeles Clippers haciéndose con Morris, el actualmente exjugador de los New York Knicks. Vamos a analizar sobre todo eso, vamos a ir muy deprisa con el repaso de la jornada, porque teníamos la derrota en primer lugar, 103-105 de Orlando Mike ante New York Knicks, un partido donde, bueno, pues los favoritos en un primer momento eran Orlando Mike, ojo con la victoria de los New York Knicks que ya van 3 seguidas, Nikola Busevic 25 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, Julius Randle 22 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Los Pelicans han ganado 125-119 a Chicago Bulls, Sion Williamson el mejor del partido y el mejor de los Pelicans, con 21 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia, ojo porque esa pareja Lonzo Sion está empezando a hacer de las suyas como se esperaba en un principio. Y por otra parte, por el lado de los de Illinois, Kobe White, 14 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias. Seguimos en la conferencia este porque teníamos Philadelphia 76ers 101, Milwaukee Bucks 112, ya sabéis lo que opino del equipo de Pennsylvania, para mí tiene muchos problemas, creo que no se han reforzado todo lo bien que, bueno, pues se podrían haber reforzado, sí que han conseguido mejorar ese tiro exterior con las incorporaciones de Alec Burks y Glenn Robinson III procedentes de los Golden State Warriors, pero creo que lo que aportaba Gigi y Redick es todavía muy superior a lo que ahora mismo tienen el equipo de Philadelphia, Ben Simons, 11 puntos, 14 rebotes, 9 asistencias, Giannis Antetokounmpo, 36 puntos, 20 rebotes y 6 asistencias. Y ya por último, los dos últimos encuentros de la noche, San Antonio ha perdido 117, 125 ante Portland, 3 Blazers, ojo con los Blazers que empezaron muy mal, están mejorando partido a partido y ya tienen en el punto de mira meterse en los play-offs, ese es el objetivo de Portland, Trey Lyles, 23 puntos, 10 rebotes, 2 robos, Hassan Whiteside, 17 puntos, 23 rebotes, 1 asistencia. Y ya por último, el partidazo de la noche, Houston Rockets, 121, Los Ángeles Lakers, 111, con ese nuevo sistema, small ball por parte de los Rockets, estrenando fichajes, estrenando a Robert Covington, que se hizo un muy buen partido, Russell Westbrook, 41 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, Anthony Davis, 32 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias. Bien, antes de ir ya con el tema de traspasos, vamos a analizar los equipos para el All-Star, porque ya sabéis que LeBron James y Giannis Antetokounmpo ayer tenían que elegir a sus respectivos equipos y ya los tenemos, porque el equipo de LeBron James estará compuesto por el propio LeBron James, Anthony Davis, Nikola Jokic, Ben Simons, Luka Doncic, Demian Lillard, Jason Tatum, James Harden, Chris Paul, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, ojo, Kawhi Leonard, y Domanta Sabonis. Y por otra parte, el equipo de Giannis estará formado por, en principio, el griego, Joel Embiid, Bama de Bayo, Kyle Lowry, Pascal Siakam, Jimmy Butler, Chris Middleton, Kemba Walker, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Trajan y Brandon Ingram. Así que veremos a ver quién gana el partido de las estrellas. Los titulares son LeBron James, Anthony Davis, Luka Doncic, Kawhi Leonard, James Harden, frente a Anteto, Embiid, Siakam, Walker y Trajan. Para mí, personalmente, me parece muchísimo mejor equipo, la verdad, pero por mucho, el conjunto de LeBron James. No sé vosotros qué opináis, ponérmelo por comentarios, pero yo creo que el equipo de LeBron James está un poquito, dos niveles por encima del conjunto de Giannis Antetokounmpo. Y ahora sí, traspasos, tema trades. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué no se movieron los Lakers? ¿Cómo les ganaron la batalla los Clippers por Morris a los Lakers? ¿Qué sucedió? Y sobre todo, a mí lo que me ha dejado la sensación, no sé a vosotros, pero a mí me dejó una sensación muy rara, muy desangelada. Hubo traspasos que yo creía que iban a pedir mucho más, o por lo menos que podían haber obtenido mucho más de lo que realmente obtuvieron, como por ejemplo es el caso de Golden State Warriors por D'Angelo Russell. Y sobre todo a mí lo que más me sorprendió no es el no movimiento de los Lakers, que para mí, ahora lo argumentaré, me parece muy acertado, pero a mí me sorprendió muchísimo el trade, el traspaso de Detroit Pistons mandando a André Dramon a Cleveland Cavaliers y sobre todo por lo que obtuvieron los Detroit Pistons, que es que realmente regalaron a un jugador all-star, o sea, increíble. Y es que precisamente empezamos con este traspaso, André Dramon a Cleveland Cavaliers, donde Detroit Pistons recibía a Brandon Knight, John Henson y una segunda ronda a cambio de André Dramon, que se lo llevaban los Cleveland Cavaliers. De verdad, o sea, aquí se ha demostrado que Detroit Pistons tenía muchísimas ganas de desprenderse de este jugador, pero ya que te desprendes de tu máxima estrella, que en este caso es André Dramon, pide más cosas, o sea, no sé, creo que al final Detroit Pistons, aparte de que tú tengas ganas de, como digo, deshacerte de tu gran estrella, por lo que sea, por iniciar una reconstrucción lo antes posible, o lo que sea, intenta conseguir cosas por él. Aprovechalo, porque es que realmente, o sea, Brandon Knight, que ya le tuvieron en el pasado los Detroit Pistons. Luego, por otra parte, no entiendo, John Henson y una segunda ronda, solo una segunda ronda del draft para Detroit Pistons. Realmente creo que ha sido una gestión mala y tampoco entiendo la adquisición de André Dramon por parte de los Cleveland Cavaliers, cuando ya tienes a Tristan Thompson, a Kevin Love en el juego interior, Tristan Thompson y Kevin Love te pidieron el traspaso, que les traspasaras antes de la fecha límite, no salen, y es que encima traes a otro jugador interior como André Dramon. Entonces, no sé, no entendí mucho este traspaso, la verdad fue un poco raro y sobre todo a André Dramon se le vio muy dolido porque puso un tuit en el que, bueno, pues hablaba de que había aprendido una vez más una cosa más de la NBA, que la NBA solo era un negocio, que no le habían avisado los propios Detroit Pistons de que iba a ser traspasado y que le había dolido mucho. Hay que recordar que André Dramon ya expuso sus sentimientos públicamente diciendo que él quería retirarse como jugador de los Detroit Pistons. Así que, nuevo jugador de Cleveland Cavaliers, yo no lo he entendido, no sé vosotros, pero realmente creo que tanto por parte de Cleveland como por parte de Detroit carece de sentido este movimiento. Seguimos con Andrew Wiggins a los Golden State Warriors, uno de los bombazos de ayer. Minnesota recibía a D'Angelo Russell, Jacob Evans y Omar Spellman a cambio de Andrew Wiggins que se iba a Golden State Warriors junto con una primera ronda del draft de 2021 y una segunda ronda de 2022. Bien, a ver, este movimiento me parece obviamente muy positivo para Minnesota porque consigues por fin darle un escudero, darle un compañero de partidos a Carl Anthony Towns que era uno de los grandes objetivos. Pero lo que no entiendo sobre todo por parte de Golden State Warriors es lo poco que han conseguido para lo que yo me esperaba. Es decir, está muy bien esa primera ronda de 2021, la segunda ronda de 2022 también está bien, pero creo que podían haber conseguido otra segunda ronda y luego ese intercambio D'Angelo-Andrew Wiggins para mí D'Angelo tiene más cartel que Andrew Wiggins. No hay que olvidar tampoco que Andrew Wiggins fue el número uno de su respectivo draft por encima de Jabari Parker, pero hay que destacar que en primer lugar yo creo que este movimiento se hace pensando los propios Golden State Warriors que puede hacer Steve Kerr con Andrew Wiggins un poco lo que hizo con Jabari Maggi, es decir, recuperar al jugador y que demuestre que tiene un verdadero nivel para ser un jugador importante en el esquema de los Warriors. Yo creo que ese movimiento lo han hecho con esperanzas a recuperar a Wiggins, pero hay que destacar que hoy por hoy Wiggins está muy por debajo del nivel de D'Angelo Russell y muy por debajo del nivel que se esperaba, entonces creo que podrían haber conseguido un poquito más los Golden State Warriors. Por otra parte, André Wodala a Miami Heat. Ya os dije en el vídeo de ayer que este traspaso, bueno, pues solo se conocía que Justice Winslow iba a cambiar Miami por Memphis y que Wodala iba a cambiar a Memphis por Miami, pero que iba a ser un traspaso donde iba a haber muchos más componentes. Al final sucedió esto. Memphis se llevaba en ese traspaso a Justice Winslow, James Johnson y por último también se llevaba a Deion Waiters. Miami, por otro lado, recibía a André Wodala, Jake Crowder y solo Moon Hill y además Memphis traspasó por George Dien a Minnesota a cambio de James Johnson. En un principio yo este traspaso lo entendía porque al final tú cambiabas a André Wodala, un jugador que no quiere jugar para Memphis Grizzlies, por Justice Winslow, un jugador joven que junto con Jay Moran, Jalen Jackson Jr., bueno, pues sigues ese proceso de reconstrucción de cara a seguir mejorando poco a poco y bueno, tienes mucho más futuro. Yo le veía sentido a este movimiento, pero donde ya empieza a torcerse la cosa es que Memphis se desprendieron de Jake Crowder. Jake Crowder para mí me parecía muy importante en el esquema de Memphis Grizzlies y que le hayan mandado a Miami para conseguir también a Justice Winslow intercambiado con André Wodala, ahí es donde me empieza un poco a entrar las dudas sobre si este movimiento ha sido del todo beneficioso para Memphis Grizzlies. Obviamente para Miami es increíble, es el gran ganador de este traspaso porque no consiguieron finalmente a Danilo Gallinari, ya sabéis que Miami intentó un traspaso a tres bandas donde se incluyera a Aukis y Zander para conseguir a Gallinari y juntarle con André Wodala en este nuevo equipo de los de Florida finalmente no sucedió, lo intentaron por separado, no hubo finalmente acuerdo, los Miami Heat se quedaron finalmente con André Wodala, no se pudieron hacer con Gallinari, pero me parece que tienen un equipazo después de la fecha límite de traspasos espectacular. Y ya por último vamos a ese traspaso del que todo el mundo quiere que hable ahora mismo, que es ese traspaso entre New York Knicks y los Ángeles Clippers, un traspaso donde los Knicks recibían a Moe Hartless y una primera ronda de 2020 frente a los Ángeles Clippers que recibían a Marcus Morris e Isaiah Thomas porque sí, fue un traspaso a tres bandas donde los Washington Wizards recibieron a Jerome Robinson, un traspaso donde aquí yo quiero dar mi opinión, es un traspaso donde los Knicks querían traspasar a Morris a los Clippers, total, o sea, si vosotros veis lo que los Knicks reclamaban a los Clippers y lo que los Knicks reclamaron a los Lakers, vosotros os dais cuenta inmediatamente que los Knicks querían mandar a Morris a los Ángeles Clippers, esto es así, porque realmente ayer se descubrió que los Knicks lo que querían por Morris, lo que pedían a los Ángeles Lakers era Kyle Kuzma a Kyle Kuzma más Denny Green, Kyle Kuzma y Denny Green juntos por Morris, o sea, ya estáis viendo de qué palo van los Knicks, Kyle Kuzma más Denny Green más una ronda del Draft, creo, si no recuerdo mal, era una ronda del Draft, o sea, eso, frente a una primera ronda de 2020 más Mo Hargles, yo creo que realmente queda, bueno, pues latente la intención de los Knicks. Las exigencias de los Knicks eran muchísimo mayores con los Ángeles Lakers que con los Ángeles Clippers, obviamente este movimiento beneficia mucho a los Ángeles Clippers, consiguen un jugador interior potente, con buena defensa, buen ataque, completo, músculo, que es lo que principalmente, bueno, pues preocupaba a Doug Rivers y ya se ha confirmado también que los Clippers no quieren a Isaiah Thomas, que van a cortar a Isaiah Thomas. Por el bando de los Ángeles Lakers, yo aquí estoy viendo un pesimismo total, o sea, en los comentarios no han hecho movimientos, los Ángeles Lakers no van a hacer nada, los Ángeles Lakers ahora mismo son primeros en la conferencia oeste, tienen un muy buen equipo y han demostrado, porque es que lo han demostrado pese a todas las dudas que había, que sin Anthony Davis y algunas veces con LeBron James han sabido dar la cara y han sabido ganar, han sabido sacar adelante los partidos, hoy han perdido ante los Houston Rockets, sí, pero no pasa nada, al final esto es positivo, sobre todo para los equipos que están en lo alto, positivo, por ejemplo, para Milwaukee Bucks, para Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Clippers, te permite ver y te permite, bueno, pues conocer la realidad de tu equipo ahora mismo, es decir, hay cosas que pulir, es verdad, como todos los equipos y estas derrotas son pequeños toques de atención que te vas encontrando a lo largo de la temporada regular para ir mejorando poco a poco de cara a playoffs. Yo entiendo y creo que Los Ángeles Lakers han hecho muy bien en no moverse y no hacer traspasos locos, no hacer locuras, porque es que realmente traspasar a Kuzma, a Danny Green y una primera o segunda ronda de draft por Morris, es una locura cuando los Clippers le han obtenido por Hardless y una primera ronda de 2020, es absolutamente una locura, Morris no vale, Kuzma Green y rondas del draft no lo vale, es así, entonces creo que la decisión ha sido buena, ha sido consensuada, tomada desde la tranquilidad, tomada desde la reflexión y es lo que deben de hacer los Lakers, los Lakers tienen un muy buen equipo y yo creo que es inteligente intentar pescar en la agencia libre ahora ya que algunos jugadores que han sido traspasados van a ser cortados por sus respectivos equipos y bueno, hay que ver el mercado en la agencia libre, creo que es lo más inteligente que podía decidir los Ángeles Lakers ahora se está hablando de Darren Collison pues bien, Darren Collison es el gran objetivo de los Clippers y de los Lakers los Clippers van a cortar a Isaga Zomas los Clippers no van a contar con el antiguo jugador de los Washington Wizards porque el objetivo también es Darren Collison y a mí esto me llama mucho la atención es decir, creo que se están centrando mucho los dos equipos californianos tanto los Lakers como los Clippers en ellos mismos es decir, yo he leído muchos artículos de la ESPN de que los Clippers estaban preocupados por el músculo interior que tenían los Ángeles Lakers etcétera etcétera sí, pero bueno, también te tendrás que preocupar aparte de los Lakers te tendrás que preocupar de los Bucks de Miami Heat es decir, al final sí, los Lakers o los Rockets tú te los vas a encontrar en las finales de conferencia oeste pero finalmente si llegas a la final de la NBA al que te vas a enfrentar no van a ser los Lakers no van a ser los Rockets no van a ser los Warriors van a ser los Milwaukee Bucks los Sixers toda la temporada sobre todo de los Clippers y de los Lakers se está centrando demasiado y esto va a ser muy perjudicial entre ellos mismos es decir, los Lakers se fijan en los Clippers y los Clippers se fijan en los Lakers y de hecho es que hasta comparten los mismos jugadores a los que tienen interés Morris ayer se peleaban mucho lo dijo Ramona Selvon que es que la pelea entre Lakers y Clippers era épica y luego por otra parte también ahora se está hablando de Darren Collison que ya os digo desde aquí Darren Collison desde el primer momento las fuentes de la liga están llegando a afirmar que él prefiere firmar por Los Ángeles Lakers la intención del jugador es firmar por Los Ángeles Lakers él quiere jugar en un equipo de Los Ángeles ya sea Clippers o Lakers pero teniendo las dos posibilidades le tira más la de Los Ángeles Lakers para mí sería increíble esta decisión creo que sería la mejor que podía tomar los Lakers porque realmente como digo no haces locuras no traspasas y consigues un intercambio totalmente perjudicial para el equipo no te deshaces de Alex Caruso no te haces con un jugador que si puede ser muy bueno puede aportar mucho ataque, defensa, músculo etcétera pero es un jugador que puede destruir el vestuario porque lo hemos visto en muchas ocasiones y si no recordad lo que pasó en Boston Celtics con Jalen Brown ya sabéis mi opinión sobre Morris creo que es un buen jugador pero podría dinamitar un poco el vestuario y veremos a ver qué pasa también en Los Ángeles Clippers porque lo mismo que podía y que decía que iba a pasar en los Lakers si le fichaban porque existe la posibilidad también puede pasar con los Clippers como digo creo que la mejor decisión era esperarse a la agencia libre y fichar a Darren Collison porque con Darren Collison es un jugador completo es un jugador playmaker le quitas minutos a LeBron y evitas que se queme tu máxima estrella así que veremos a ver qué pasa pero este es el gran objetivo de los dos equipos los Clippers no quieren a Isaiah quieren a Darren Collison los Lakers quieren a Darren Collison y también le van a dar una prueba a J.R. Smith la semana que viene veremos a ver porque yo si soy los Lakers no me lo pensaba dos veces me iba a por Darren Collison y dejaba a un lado a J.R. Smith que creo que realmente ni está en su mejor nivel y creo que es un jugador totalmente irregular que es lo que precisamente no necesitan los Ángeles Lakers así que nada más espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle like suscribiros comentarme cuál es el traspaso bomba que más os ha gustado durante el día de ayer y comentarme qué equipo para el All Star es el mejor el Team Lebron o el Team Giannis Antetokounmpo dicho esto ahora sí os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet adiós ¡Gracias!